El señor Ernesto Espinosa le dio seguimiento a lo que sucedió con Luis Ángel Firpo, estuvo en La Palma. Veamos. Tras conseguir una importante victoria ante el aspirante de Jucuapa, Luis Ángel Firpo espera mantener la racha ante el liberal de Quelepa, rival en turno para la jornada 7 del grupo B. Hoy realizaron un encuentro amistoso ante un combinado de La Palma en Chalatenango, en conmemoración de sus fiestas patronales. Sí, aquí visitando a los amigos de La Palma y haciendo fútbol, haciendo un buen trabajo, serio, para que el día domingo tengamos reflejo del buen trabajo que hacemos entre la semana y podamos sacar una buena victoria. Has visto minutos quizá en las postrimerías de los encuentros, has entrado como revulsivo y ahora el objetivo es trabajar para ser titular. Sí, sí, aquí es un equipo que estamos trabajando todo al 100%, todos estamos para jugar, pero aquí la decisión la toma el profesor y igual los compañeros que entran esperamos que lo hagan de la mejor manera. Aunque los pamperos tienen un encuentro menos ante Guadalupano, los toros solo piensan en sumar y no se confían de su ventaja sobre sus adversarios. Hemos trabajado muy bien en muchas partes de la cancha, por ahí la mantención de la pelota, el trabajo físico que siempre tiene que estar ya listos para el partido y esperar que podamos sacar los tres puntos. Tenemos un partido menos, pero tenemos que ir sumando, si sumamos en este partido de visita vamos acercándonos al primer lugar. Uno de los refuerzos para esta campaña es Oscar Ulloa, quien espera de a poco recuperar su nivel futbolístico, ya que por la tardanza de su transferencia no pudo iniciar con Firpo el campeonato de plata. Sí creo que se me retrasó un poco el debut en el torneo por la transferencia, pero creo que de a poco voy agarrando el ritmo, voy trabajando lo que el profesor quiere y creo que día a día para tratar de mejorar y aportar a Firpo, creo que es una institución grande, como decís, a tanto su gente, su directiva y su plantel, creo que todos queremos estar en primera y ese es el objetivo. Gracias a Dios yo en el primer partido pude anotar, creo que eso me da la confianza para poder trabajar y creo que hay que tener la paciencia, como te digo, para poder dar fruto. Para el profesor Nelson Ancheta, muchos equipos especulan cuando se enfrentan a los usulutecos. El timonel manudo espera esto no suceda ante el liberal. El torneo pasado tuvimos dos meses y medio de pretemporada, hoy tuvimos, algunos jugadores llegaron una semana antes de arrancar el campeonato por trámite de sus papeleos en algunos equipos, el cederlos, pero ahí estamos nosotros, poco a poco los vamos a ir conjuntando para armar un buen equipo. ¿Espera que el rival en turno sea un rival que no especula y que se abra para que haya buen fútbol? Sí, yo creo que sí, vamos a tratar de abrirlo porque siempre nos llegan a tirar atrás, pero va a ser un buen partido en el cual pues debemos de desorganizarlos. Este próximo domingo en el estadio municipal de Quelepa, Liberal recibe la visita de los toros de Luis Ángel Firpo a las 3 de la tarde por el grupo B de la segunda división de nuestro fútbol. Los toros usulutecos han realizado trabajo para soltar un poco la carga física dejada de una semana intensa de trabajo con el fin de sumar en condición de visitante ante el liberal de Quelepa. Esperan con ello aumentar sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la segunda división de nuestro fútbol. Desde La Palma en el departamento de Chalatenango, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. Bueno Ernesto, tú que estuviste allá en La Palma, así como que era el ángel Espinosa, no se veía si estaba flotando. Sí, frito, frito, flotando en una nube estaba. Sí, lo viste, hizo la salida de la nota. Sí. Qué impresionante. A ver Ernesto, estuviste de cerca en este partido que correspondía también a una invitación que tenía el Sanfer Firpo para las fiestas patronales en La Palma. Perdieron, me dijiste. No, 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 ganó la juvenil, lastimosamente por cuestiones de tiempo no me pude quedar hasta el final del partido amistoso porque teníamos que trasladarnos, teníamos otra actividad, entonces sí tuve la oportunidad de ver el primer tiempo, terminó cero por cero, me llamó mucho la atención el arquero de la selección de La Palma, muy buen arquero, que le impidió a Firpo ponerse en ventaja en el marcador, pero hay que resaltar algo, y algo que me decía el profesor Ancheta, está intentando manejar y poner a punto algunas piezas que han llegado a reforzar para este torneo a Luis Ángel Firpo, como es el caso de algunos jugadores de primera división que han tenido un torneo o un inicio de torneo irregular, en el caso de Óscar Ulloa, que no inició con Firpo el campeonato por lo de la transferencia, en el caso de Manuel Osorto que hizo un buen inicio de campeonato, ahí se ha decaído el payasito, entonces eso ha marcado la dificultad del inicio de campeonato para los toros, así como también el llegar y enfrentar a equipos que ya le encontraron el juego, que en el primer campeonato no se lo vieron a Firpo, hoy sí no especulan tanto, se echan atrás y al final a Firpo le termina costando ganar los partidos. Entonces son problemáticas que se le vienen, cosas de fútbol, pero que el profesor espera con ello lograr conseguir una cantidad específica de puntos 15, 18 puntos para poder estar en los cuartos de final de la segunda categoría. No la va a tener fácil. No, no como el campeonato pasado en cuanto a la fase eliminatoria. ¿Verdad? Bueno, ahí está entonces Luis Ángel Firpo preparándose, hay partido este fin de semana. Se viene jornada 7 de la liga de la segunda división del fútbol de El Salvador, liberal de Quelepa, recibe la visita de Luis Ángel Firpo en el estadio municipal de Quelepa a las 3 de la tarde, precio de 3 dólares. Luis Ángel Firpo intentando buscar su mar para estar en la parte alta del grupo B de la liga de plata de nuestro fútbol.